Lo que ingerimos, inclusive con las bebidas alcohólicas que podrían ser un grave problema para ello. No crea que Ernesto y yo vamos a tener una fiesta aquí en Buenos Días con todas estas bebidas, pero Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Igualmente que nos hayas acompañado porque estamos aquí viendo una gran variedad de bebidas alcohólicas que pudieron ser un grave problema aunque no pensemos que estamos consumiendo quizás muchas calorías. Así es, de hecho el alcohol tiene más calorías que el azúcar, tiene 7 calorías por gramo. Entonces, bueno, la gente a veces no lo mide, pero muchas veces comemos bien durante el día, nos estamos cuidando, pero a lo mejor esas bebidas alcohólicas pueden sacarlos de su nivel calórico y hacer que tengan más calorías. Entonces ahora les vamos a dar una demostración de cuáles son las de menos calorías, pero independientemente de eso hay que tener siempre cuidado con las bebidas alcohólicas porque hablamos de que el azúcar es un nutriente sin calorías, calorías vacías, pues el alcohol está peor porque lo que tiene el alcohol es que tiene unas calorías que matan vitaminas y minerales de nuestro cuerpo y algunas células, entonces es un antinutriente. Ah, muy bien, importante saber. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por las que tienen menos calorías y entre ellas encontramos el vino, tanto el vino rojo como el vino blanco. Mucha gente dice que es bueno una copita de vino, pero así debe ser, una copita de vino porque ya cuando entramos en dos y tres copitas, pues ya no es... Ya es borrachera, ¿no? Ya es borrachera, exactamente, ya se empiezan a sumar las calorías. Después también tenemos el champán que tiene pocas calorías, como vemos ahí. Tenemos el vaso de cerveza con aproximadamente 100 calorías y tenemos una copa de sidra con aproximadamente 150 calorías. Pregunta con lo de la cerveza, lo de las 100 calorías. Si tomas una cerveza light, ¿es menos o en qué consiste? Esa es una muy buena observación. Las cervezas negras tienden a tener más calorías, entonces era un aproximado y las cervezas light ahora tenemos unas hasta con 60 calorías por la cerveza. Entonces si están cuidando su línea, pues definitivamente váyanse por las light, eso les va a ayudar a tener menos calorías. Y bueno, las que hay que tener cuidado son las que tienen más alcohol, porque como dijimos, como el alcohol tiene más calorías que casi todo. El licor fuerte, ya veo aquí el tequila, quién está bien por acá, el vodka, coñac, en fin, el whisky. Exacto. Todas esas son las de más calorías, entonces tengan cuidado, especialmente cuando hablamos de algunos cocteles que ya llevan combinación, porque tienes el alcohol que tiene más calorías concentradas y además tenemos las calorías del mix. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la piña colada tienes 580 calorías. Una persona debe de comer en su última cena entre 400 y 500 calorías, una sola piña colada arriba de eso. Margarita tiene aproximadamente 550 calorías y después tenemos todas las bebidas fuertes. Tenemos el anís, el whisky, ginebra, ron, coñac, brandy, vodka, tequila, todas esas. Hay que tomarlas a moderación y especialmente que sea nada más en días festivos y de celebración para que no sea algo muy común. Todo con medida, nada con exceso, ¿no? Así es. No solamente por las calorías, sino también por el efecto que pudiera tener en nosotros. Y por último, 500 calorías, ¿en cuánto tiempo puedo quemar eso yo en el gimnasio? 500 calorías lleva como una hora, o sea que un solo coctelito les va a llevar una hora. Pues tengan mucho cuidado con eso y ya saben que si necesitan más consejos, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en YouTube y ahí estoy para ayudarlos a todos. Y todos los jueves aquí en Tele1-52. Gracias, Ernesto.